500 hectáreas es el espacio que se pretende cultivar durante la campaña de cultivo de arroz de este año, alcanzando una producción de hasta 2 millones y medio de kilos de arroz. Más de 500 hectáreas que tengan una producción de 2,5 millones de kilos de producción, eso llevaría a un incremento de un 7% de la siega. Una campaña que arranca en un año seco, marcado por las condiciones meteorológicas y la sequía en la región. De las 700 hectáreas disponibles para el cultivo, este año trabajarán en 500, dejando un 20% del terreno en barbecho. Como ha dicho José, con un año muy complicado con el tema meteorológico, pero gracias a Dios hemos podido salvar el año asumiendo nuestras responsabilidades, como siempre venimos haciendo, y a intentar criar un año que sea todavía mejor que el año pasado. El sector reclama ayudas directas para poder paliar su situación. Necesitamos que esas ayudas lleguen a los agricultores, necesitamos que esas ayudas directas lleguen a los agricultores, necesitamos que esas ayudas lleguen también a las organizaciones agrarias. Como un agricultor especial que lucha por la sostenibilidad y por el mantenimiento de este humedal. Por eso trabajamos y estamos trabajando con la consejería en ese PDR, que espero que en breve fecha pueda ver la luz. Los agricultores de la región afrontan con optimismo la temporada en la que se prevé un aumento del 9% en la producción del primer arroz del mundo, en contar con el aval de calidad de la denominación de origen.